En primer lugar, felicitaciones. Su nombre, por favor, y la empresa a la que represento. Armando Pareja y represento a Perú Reel. ¿Puede subir él? Para que salga. ¿Qué se siente de ganar un premio tan prestigioso? ¿Cómo se sienten ustedes al haberlo ganado? Bueno, primero, la verdad es muy emocionante. Pero además es un gran orgullo y es una responsabilidad, porque tener la representación o un premio como el World Travel Awards implica no solo sostener el nivel de servicio que hemos llevado, sino mejorarlo muchísimo. Tenemos que hacer que este logo, unido a nuestro logo, a que todos nuestros pasajeros digan, sí, caray, esto es un World Travel Award, un World Travel Destiny. Entonces, sí, es muy importante para nosotros, estamos encantados de tenerlo. Y la verdad que el equipo lo ve con muchísima responsabilidad y con ganas de mejorar. ¿Qué tienen ustedes que los ha hecho merecedores de este premio, a diferencia de sus competidores? ¿Qué diría que tienen ustedes? Bueno, en principio, es la experiencia. Nosotros nos enfocamos en la experiencia. Si alguien quiere ir de Cusco a Puno, que es por donde va el Andean Explorer, rápido, o sea, si quiere moverse de un lugar a otro, puede ir en avión. Va a ser más rápido. Pero si alguien quiere vivir un crucero sobre los Andes, lo que implica ver una maravillosa vista y todo lo que es el altiplano peruano, y cómo va variando toda la vegetación y toda la atmósfera, desde los 3.000 metros hasta los 4.000 o 4.000 y pico, hay que hacerlo en tren. Entonces, esa experiencia, nosotros la valoramos muchísimo y tratamos de resaltarla lo más posible en cada minuto. Es un viaje de 8 horas, donde está cronometrado minuto a minuto lo que va a pasar y la experiencia que va a ir viviendo el pasajero. Hay danzas de la región, de la región del altiplano, me refiero, hay clases de piscosabra, hay comida, hay todo. Es un crucero, un crucero sobre los Andes, y eso solo lo puedes hacer por tren. Para ustedes, este es un estímulo a qué. Van a utilizar este premio, significa de qué manera lo van a utilizar, de qué manera los va a favorecer a ustedes, o piensan que eso no va a afectar. No, yo creo que, primero, este es un estímulo importantísimo a seguir mejorando. Es una responsabilidad. El equipo, a nivel interno, esto significa para el equipo un reconocimiento mundial. Y eso significa que ahora todo el equipo va a sentir, y lo siente desde el 2012 porque es la segunda vez que lo ganamos, siente que esto es un servicio a nivel mundial, de clase mundial. Es muy importante. Eso, y vamos a tratar de mostrarlo al mundo, y en todos los videos, en todas las ferias mundiales a las que vamos, vamos a decir, Perú Rail y el Andean Explorer es un World Travel Award 2013. ¿No? Felicitaciones, nuevamente, algo que quiere agregar. No, estoy muy contento, muy agradecido al World Travel Award. La verdad es que nos sirve muchísimo y valoramos muchísimo el premio, porque nos hace pensar que sí se puede, ¿no? Muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias. ¿Tiene una tarjeta, por favor? Sí, con la tarjeta. Gracias. 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 Gracias.